Yo voy a llegar en el sol y solo vino, saludos a todos los homies, guayomis, vatos locos, guay, bla, 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 bla Tengo aquí a mi compa que se hace llamar El Junior Bernardo Este güey se parece a mí, yo sin máscara, más que no me la quito, güey, pa' qué, porque le va a decir la raza Ah, este vato es artista, ¿cómo te llamas tú, carnal? Jaime ¿Cuántos años tienes? Quince ¿Desde los cuántos años tocas el acordeón? De los doce ¿Neta? Sí ¿Y por qué te esperaste tanto? Pues Hubieras llegado así, ah, ya estuvo, ya lo toqué, ¿y usted, carnal? Me llamo Carlos Es el hemisejón, ¿qué tranza, carnal? No, pues aquí, al 100, con mis compas Ah, perdón Pestañas Pestañas o cejas Pestañas Es todo muy, ay, qué bonita Ay, no es cierto ¿Y usted cómo se llama? Ángel Ángel, ¿y usted qué hace en el grupo? Tocó la batería, animo ¿En serio? En serio Vamos a suponer que ahorita, güey, toda la raza que está aquí no son 50 mil personas, porque el gordo, pues, vale como por 20 mil Pues tipo, ¿verdad? No Entonces, usted, en ese momento, ¿no? ¿Estás abriendo el baile de los tucanes de Tijuana, güey? Acá toda la raza, ¿cómo lo animarías? No, pues, no sé, aplausos acá, eh, 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 así, no sé, vendiéndolo Este, mira, este lo voy a rentar para las quinceañeras, bodas, ¿no? Para las posadas y otras cosas Oiga, carnal, sus temas, sus rolas, ¿dónde los podemos ver? ¿Dónde los podemos buscar para contratarlo? ¿Va a privadas, a quinceañeras? ¿Qué rollo? Pues ahí pueden buscar mis canciones, lo que traemos ahorita, lo más nuevo para todos ustedes, su compañero Bernal En la página de YouTube, que es mi canal, Junior Bernal 95 También en mi página de Facebook, Luis Bernal, ahí me pueden buscar para cualquier cosa y preguntar lo que quieran ¿Traes discos, rolas nuevas, video, qué tranza? Así es, tenemos nuevos temas, tenemos un temineto que se llama Lo que nos tiene así Tenemos las Isabeles y el traquete de una combia muy buena Eh, las tenemos ahí en el YouTube para que, para que las busque y, y, y se den cuenta de lo que trae ¿Tú te haces con la acción de que había visto antes, güey? Estábamos trabajando antes en la imparable banda Cachanilla, ahí nos vieron y, y también ya estuvimos aquí también con, con Abraham y su grupo L.A. Ah, yo creí que en la Azucarit, pero bueno, está bien No, no es cierto, a ver, devolada, carnal, ¿qué onda? ¿Vas a tocar una rola? ¿Qué tranza? A ver, ¿cuál vamos a bailar, güey? Vamos a tocarles ahorita la de las Isabeles, el tema más nuevo que traemos para todos A ver, arranquese, tres, dos, usted mande saludos, Ángeles Saludos, gracias, vámonos, rápido Cuatro, tres, dos, venga Dale, dale, dale Que soiga la batería también, güey Que soiga Dale, dale Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles ¡Ay, Canelita! Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Aquí está mi compa, ¿qué se llama? Junior Bernal, oiga Y estos son los reyes de la fiesta, compa, saludos Continuamos ¡Ay, Cancel! ¡Ay, Canc comigo! ¡Ay, Cancel! ¡Ay, Cancel! Gracias por ver el video.